Les cuento aquí, gracias a Dios, todo bien. Todo éxito, gracias a Dios, estamos todo chévere con nuestro negocio, dándole día al día, para sacar todos los negocios adelante. ¿Qué cuesta la fundita de hoy, o sea, qué cuesta? A 50 centavos, caballero. ¿Y un promedio que venda a diario? Depende del día también. Sí, depende del día, en el día les cuento que sacar 25 a 26, así a según hasta 30 dólares. ¿En su totalidad, sí, 30? En totalidad, sí. ¿Y de 30 dólares le queda 10 dolaritos de ganancia, de ganancia? Eso sí, porque yo les cuento que este negocio aquí es de mi mamá, el negocio aquí es de mi mamá y yo tengo que, y ella me paga el 40%. ¿El 40% le paga a usted, claro, porque usted también tiene su hogar, ¿no? Claro, yo tengo a mis hijos que mantener y todo eso. ¿El esposo? Él no, yo no estoy con él, yo estoy sola aquí con mis hijos. ¿Madre soltera? Sí. ¿Solamente viven de él? Vivimos de esto, sí, al diario. Sí, eso es. ¿Qué esperan para el día de mañana? Muchos dicen que es el Día de las Madres, y yo siempre he dicho que el Día de las Madres son los 365 días del año. ¿Qué dice usted? Claro, mañana sí ni se sabe que es el Día de las Madres, pero no solamente Madres es un solo día, ya. Madres todo el día, todos los días y siempre. Eso es lo que yo tengo en mi mente, que no solamente esperar el día que es el Día de las Madres para darle un regalo o algo, mantener a mi mamá, todo eso. ¿Usted que es Madre, mándale un saludo a las Madres? Yo a todas las Madrecitas del mundo le mando un saludo y un fuerte abrazo, y que mañana la pasen súper que bien por el Día de las Madres.